En ocasiones nosotros emprendemos un proyecto, emprendemos algo y nos subestimamos a nosotros mismos porque pensamos que no podemos lograrlo, porque pensamos que de pronto las situaciones o las circunstancias no se van a dar para que eso suceda, pero es en la constancia, es en el rendimiento, es en el confiar en las cualidades que Dios te ha colocado para tú seguir caminando por ese camino un camino que de pronto no será fácil al inicio, un camino que de pronto vendrá baches pero que de seguro te va a traer grandes resultados, que de seguro te va a dar grandes sorpresas que de seguro va a ser un camino de bendición para ti y para todos los que están contigo y para todos los que están contigo ¡Gracias! ¡Gracias!